en el gobierno urbano. Seguimos activo, Oxígeno 102.5 y TV Éxitos HD canal 51 y canal 70. Y por supuesto estamos también en vivo a través de la manada FM.com. Tenemos repetición a las 10 de la noche. O sea, si no nos escuchaste de 6 a 8, no puedes escuchar de 10 de la noche a 12 de la medianoche a través de la manada FM.com. Y activarse también por medio de nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe a nuestro canal de YouTube. Nosotros tenemos tanto las entrevistas que hemos hecho aquí que usted no ha visto, de muchísimas figuras. Vaquero, el coro de los Pepe Villanosan recientemente. Esas fueron de la semana pasada. El Tonto. O sea, muchísimas entrevistas que hay también ahí desde el inicio del programa. Muchas entrevistas importantes. ¿Sabe quién también? Fracatira. Fracatira, tira, tira. Tenemos señores visita, tenemos exponente importante aquí que nos están dando la visita. Exponente que representan el movimiento de Santiago, representan Jarabacoa, representan el área de New York. Entonces tenemos con nosotros... Representan la música, que es lo importante. La música urbana. Tenemos con nosotros a King Alcy. El rey, el rey, el rey. Lo que tú dices, mi gente. Llegó el rey. Oye, King Alcy. ¿Y cómo? Este hombre estaba acabando las azayas, este hombre dejaba... Cuando viene a beso a un primo. Cuando viene a beso a un primo. Él va a llevar el mandato. Así no. Mira, King Alcy, que es un exponente que ahora mismo está trabajando el sencillo Nadie como yo. La persona pudieron apreciarlo ahí. Lo estuvieron escuchando en radio. También lo estuvieron viendo en TV. Lo hemos estado anunciando aquí durante... Desde el inicio del programa. Apoyando la carrera. Sí. Y hoy está de visita con nosotros. King Alcy, este es el tema promocional de él. Nadie como yo. Pero en un momento King Alcy era mambero y se retiró de la música. Destino para ese momento. Háblame de eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué retirarte de la música y luego volver otra vez a la música? Un poquito de proceso. Ok. Déjame explicar lo que pasó. Tú sabes, son los inicios de cada artista ser rapero. Entonces, yo era súper fanático de Omega. Entonces, en ese tiempo se escuchaba mucho el merengue electrónico y a mí me gustaba. Y entonces, yo le cogí el ritmo y me dijeron oye, ven grabar en este ritmo. A ver cómo te quedas. Si te luces, mete mano con eso. Comencé a grabar y grabé con un par de gente dura allá en Nueva York en el estudio de Mala Fe. Y después vine aquí en la capital y grabé con estos muchachos que ahora son los chiquitos timbán. Gracias a Dios, ellos me ayudaron mucho. Y comenzamos a meter mano en eso y me gustó. Seguí metiendo mano en Mambo. Oh, que tú eras mambero entonces. Pero tú tenías una banda completa. Sí, yo tenía una banda. Yo llegué a presentar en un par de programas. Un chelito cómodo que se van ahí. Eso sí, verdad, que una inversión fuerte que se va ahí en esa banda. Entonces, ¿cuál fue el proceso dentro de eso? Porque tú estás diciendo que te estaba yendo bien. ¿Cuál fue el proceso que hizo que tú te retirara de la música para ese momento? Yo tenía una persona que me estaba manejando. El muchacho se llamaba Ariel. Pero, ¿tan? Me dieron por ahí, ya tú sabes. Pero no, estamos metiendo mano bien. Tenía una persona, una inversionista que me iba a firmar. Ya tenía un contrato hecho. La mamá mía en ese tiempo iba a firmar por mí porque yo era menor. Yo tenía como 20 años en ese tiempo. Entonces, lamentablemente son cosas que pasan en la vida que no llegamos a un acuerdo con... ¿El contrato era allá? No, el contrato era aquí. Pero si tú tenías 20, tú eras mayor entonces. No, porque tú sabes que yo nací allá. Ah, ok. no lo mismo. ¿Te rigen la ley de allá a los 21? Así. Ahora, tú naciste allá y ¿qué tiempo duraste viviendo allá? Y si viniste a vivir en algún tiempo aquí. Yo nací allá y tengo mi vida entera viviendo allá. Pero siempre de vacaciones. ¿Y cómo tú tienes ese flow así, dominicano? Lo que pasa es que, de pequeño los padres míos siempre me mandaban para acá y yo venía de vacaciones y siempre me quedaba aquí en Santiago. Si no, me llevaban para Jarabacó. Y así fue. Entonces, te dieron tu tumba y por eso te retiraste de la música. Está aquí, me uno quiere hablar de eso. Está ayudando a la gente. ¿Qué es lo que pasa? La gente tiene que entender que a veces algunas cosas así, un golpe fuerte, a veces te da duro y te cae en el piso y no tiene nadie que te pueda levantar y eso es lo que me pasó. No tenía una persona que me diga, no, tranquilo, que la cosa pasa y tú puedes seguir adelante. No tenía nadie y me caí como en una depresión. No quería saber ni de la música ni nada, ni grabé ni nada. ¿Cuántos miles de dólares te tumbó el pana ya? ¿Cuántos miles de dólares te tumbó el pana? No, no fue que me tumbó, fue que no hubo... O sea, ¿cuánto tú gastaste con él? No fue que te tumbó el pana. ¿Cuánto tú gastaste con él en el proceso? Bueno, algunos, algunos diez, por ahí. Diez mil dólares. Sí. Solamente en las cosas que estaba haciendo en el inicio. Sí, porque el que anda con banda y grama con banda y... Se lleva un par de pesos. ¿Sabes de eso? Porque Braille tenía su mambero, fue el que pegó el plomo con negro cinco estrellas. Tenía un maldito ahí, sí. ¿Cuál, cuál, cuál es? ¿Cuál es? Con negro cinco estrellas, el plomo. Ok, sí. Había otro también, había otro, de allá que pelaba, está pelando ahora. Keilo, Keilo, Keilo First Class. También. Muy amigo de Braille, en ese término que estáis hablando aquí en Alessi, pasa eso con muchos artistas también con mucho talento. Pasa que mucha gente también se aprovecha de ellos... Le roban los cuartos. Le roban los cuartos en términos ya, para decirlo abiertamente. Entonces, pasa eso, que se frustran y el talento no lo pueden explotar y a veces tienen sus inversionistas y pueden seguir hacia adelante, pero con ese fracaso, no por ellos, por vía de otras maneras, de otras personas, se cierran el camino ellos mismos y pasa lo que quizás le pasó a él, que en un tiempo dijo, no quiero saber de música. Oye, cualquiera, con todo eso cuarto abajo, oye, yo agarro un desgracimiento. Ahora, ¿qué te motiva que tú entonces retomaras o empezaras con una carrera tanto así que te cambiaste el nombre, dejaste el nombre de destino, porque se llamaba destino, y empezaste ahora como King Alcy, ¿qué te motiva? ¿Por qué el cambio de nombre y todo eso? Explícanos ese chico. Como yo le he explicado a varias gente que me ha preguntado eso mismo, yo dije que destino tuvo que morir para que King Alcy naciera, en el sentido de que el pasado mío tuve que enterrarlo y seguir para adelante para poder hacer una música nueva, una idea nueva, porque si yo me quedaba con ese nombre, lo que yo iba a hacer es quedarme pensando en lo que me pasó a mí y es como un trauma y yo no quería eso, yo dije, no, eso yo lo voy a dejar en el pasado porque ya es una cosa negativa en mi vida y lo voy a dejar atrás. Vamos a comenzar de nuevo y con mucha fe, con Dios adelante y así fue y gracias a Dios, yo desperté un día y dije, no, déjame regresar a la música porque esto es lo mío. A mí me gusta la música y yo siempre lo he hecho desde los 15 y vamos a seguir metiendo manos. Si esto es para mí, que eso es para mí. Si no, olvides que lo cojo como un hobby pero siempre lo llevo en el corazón. ¿Y qué tiempo tú tienes que retomaste la carrera para atrás? Uf, tenía un par de años cómodos. No, no, ahora, ahora, ahora. Luego del proceso, yo comencé de nuevo, fue en noviembre del año pasado. Porque tú tienes como ocho meses por ahí. Sí. Empezó ahí, empezaste como King Alcy. ¿Por qué entonces empezar? ¿Por qué decir sí, vamos para adelante y por qué confiar en que tú ibas a poder hacerlo ahora? Porque yo creo en mi talento y yo creo en mí y yo sé que yo puedo llegar a un nivel internacional, mundialmente y esa es mi meta. Yo tengo esa mentalidad así porque no puedo decir, no, yo solamente quiero ser una artista nacional, no, yo creo ser una artista internacional. ¿Y qué te hace pensar que no te van a tumbar ahora? ¿Qué medidas tú estás tomando para que no te sigas? Para pensar que no te vas a tumbar ahora. ¿Qué medidas? No, yo siempre me mantengo positivo y como habla contigo, respetar el proceso, no me voy a desesperar. Y si esto es para mí, va a ser para mí. ¿Estás tomando tus medidas para que no te den ahí ahora? Claro, porque ya yo tengo experiencia, tú sabes, en ese tiempo yo era un menor y no sabía mucho de la música, no sabía del movimiento y tú sabes, gente que son así como tiburones, pero ya no, entonces ya yo tengo una mentalidad diferente, ya yo sé que puedo hacer. Tú andas con tu alpón, ya con el palo tiburón. Claro, sí, obligado. Qué bien. Veo ahí en YouTube que tu promocional de Nadie Como Yo, ¿así es que se llama? Nadie Como Yo. Tiene más de 200 mil visitas. Sí, gracias a Dios. ¿A qué se debe que ese video haya llegado a tantas personas, ese trayecto? Una buena promoción y un buen manejo. Se ve que el video está bien profesional, bien trabajado. ¿Dónde fueron las locaciones que se trabajó el video y quién te lo trabajó? Ese video fue grabado en Jarabacoa por el director de Daniel del Rosario, uno de los más duros que yo puedo decir que ha subido ahora mismo en estos tiempos. Daniel del Rosario es el mismo que estábamos viendo ahora del video de Secreto y Blackpoint, que los últimos videos de Secreto lo está trabajando él, ha trabajado videos de Neo García, trabajó también ahora reciente los videos de Fecho, que son los que están pegados ahora de Fecho. ¿Quién te produce la música? Brian Boss. ¿Cuál es el siguiente sencillo entonces para que la gente ya escuche nadie como yo y tú puedas decir en tus redes sociales y tu próximo sencillo? sería como lo hacía. Es un tema dance un trap hole. Algo muy ¿cómo se dice? No sensual, pero algo como de amor. pero se puede escuchar y la gente le va a llegar de una vez. Una combinación de trap y dance de trap y dance bueno pues un trabajo un cuidado en la imagen el tipo si ven el video de nadie como yo si lo han visto se ve un trabajo bien hecho una muy buena imagen y muy buena música la que está haciendo ¿cómo tú crees que tú vas hablando de eso a competir con el dembow? Mira lo que pasa el dembow tiene su público pero también el trap tiene su público también entonces yo respeto el trabajo de los otros artistas y si el público acepta esa clase de música ese género puede llegar donde sea no tiene que limitarse solamente a ser una clase de música y ¿tú no harías dembow? para ser sincero mira no porque tonelada ni nada eso pero antes sabes yo no me gustaba escuchar dembow pero con el alfa y otros exponentes más ha hecho que el dembow evolucione exacto a otro nivel a un nivel internacional entonces yo comencé a escuchar el flow que el alfa le está poniendo está duro me gusta le llega tu dembocero favorito el alfa bueno ¿qué artista entonces debe actualizar su dembow? yo ya que el alfa lo tiene actualizado ¿cuáles deben actualizarlo? muchos exponentes que están en el medio ahora mismo deberían hacer lo mismo porque no es hacer un dembow y de que repetir como así de que fua 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 no es mejor que tenga más letras y un flow diferente para que para que otro público de otro país pueda decir mira ese tema está duro me gusta eso ahora porque ese problema que tenían los dominicanos lamentablemente es así que el dembow no se escuchaba en otros países ok ok tú lo que sugieres es que los dembow tengan un poco más de letra y no esa remezcla de las mismas voces haciendo un frame tú puedes hacerlo claro que sí porque hay mucha gente que le gusta el ritmo para bailar lo que sea ok mayormente lo que se vende de dembow para ti es el ritmo no lo que el artista expone exacto es el ritmo eso todo depende eso todo depende porque hay algunos dembow del alfa que tienen mucha letra y están pegados pero recuerden marianela de lírico es uno de los dembow más internacionales y dice marianela marianela todo depende del ritmo y la producción el dembow es el tecno de los guau guau ya porque si fuera tecno todo el mundo lo apoya eso está bien pero vienen los que escuchan tecno que los tecno no dicen nada y se repiten y se repiten pa 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 y atacan al dembow eso es lo mismo eso es el tecno de los guau guau bueno las redes sociales arroba King Alcy King Alcy así me mito en youtube el canal de youtube King Alcy también a la gente que se suscriba al canal de youtube que vaya a a escuchar nadie como yo y que espere entonces como lo hacía que es lo siguiente que viene producido por quien por Brian Boss muy duro King Alcy imagen las mujeres que lo sigan ahí arroba King Alcy King Alcy está fácil está fácil de encontrar porque oye fácil de encontrar porque todo el mundo sabe como se escribe King aquí todo el mundo sabe como se escribe Rey porque todo el mundo ha hecho su polo che todo el mundo ha hecho su polo che King Alcy tú era ganguero tú era no 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 King y Queen Reina y Rey vayan de ahí ya gané o no no vamos con música nadie como yo King Alcy el gobierno urbano sonحد el Tai entre si eso todo el mundouuuuu Gracias por ver el video